¿Qué tal? ¿Cómo estás, joven de Casa Adoración Zumpango? Una vez más, estamos muy contentos de poderles saludar a través de estas plataformas digitales y esperando se encuentren bien, esperando sus familias se encuentren bien. También estamos orando mucho por cada uno de los chavos de la congregación y de la juventud en general, ya que deseamos que en verdad estés aprovechando el tiempo y disfrutando de la familia, disfrutando de muchas cosas que tal vez de las cuales no podías antes hacerlo por las actividades cotidianas que teníamos anteriormente. Pero bueno, que esto no se encajone solamente en situaciones adversas, sino que una vez aprendida la lección o una vez atendido el mensaje que Dios haya específicamente traído a tu vida, en medio de esta pandemia lo sigamos desarrollando, lo sigamos ejecutando, cuando todo pueda, pues no sé hasta cuándo, pero cuando todo pueda volver a la normalidad. Y digo la normalidad porque sabemos que los tiempos empezarán a cambiar y los tiempos pues cada vez empezarán a ser tal vez más complicados, ¿verdad? Bueno jóvenes, pues vamos el día de hoy a entrar en materia de la predicación. Cabe mencionar que les invitamos a que estén atentos a los mensajes que estemos mandándoles. Este alimento que sus líderes de iglesia juvenil estamos mandando para que ustedes sigan siendo edificados y Dios siga hablando a sus vidas. Estén atentos y si están escuchando esta predicación, escúchenla, medítenla y también las que estén mandando nuestros hermanos Jonathan y Moni para que podamos estar siempre unánimes, en un mismo sentir, con un mismo propósito y nuestro corazón siga receptivo a la palabra de Dios. Ok jóvenes, pues vamos a ver el día de hoy el versículo, perdón, el capítulo 8 del libro de Proverbios como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas y es una bendición, ¿verdad? del poder aprender a través de este hermoso libro todas las cosas que el Señor quiere hablar a tu vida como joven. En esta ocasión vamos a leer este capítulo, el cual llamé El llamado a la sabiduría en el joven. El llamado a la sabiduría en el joven. Y es que joven, este tema tal vez no te sea muy nuevo porque hemos estado analizando y en cada capítulo Dios te menciona la parte de la sabiduría, la importancia de la sabiduría. Pero el día de hoy vamos a ver cómo el Señor te está llamando cómo la sabiduría está clamando para que tú joven, de una vez por todas, comprendas comprendas la importancia, comprendas que en esto está la vida que esta decisión, si tú tomas la decisión de adquirir esta sabiduría será la decisión más sabia que podrás hacer en toda tu vida. Y es de verdad, joven. Por eso es que en este capítulo enfatiza la importancia que tenemos como jóvenes y la gran oportunidad de alcanzar esa sabiduría. ya que en ella podrás adquirir mucho conocimiento del Señor y muchas bendiciones. Y bueno, vamos a leer el primer capítulo de este, el primer, perdón, el primer versículo de este capítulo, el cual dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Es decir, no, está la sabiduría gritándote, clamando, diciéndote, oye tú joven, joven, escúchame. Y está clamando a la inteligencia también, al entendimiento, está clamando a la prudencia. La sabiduría está queriendo tener esa armonía para que tú puedas tener el entendimiento y la inteligencia. Van relacionadas de tal manera que adquiriendo la sabiduría te haces una persona entendida, un joven entendido, un joven con alto discernimiento. ¿Y qué importancia el discernimiento, joven? Porque eso te permite detectar en cada situación de tu vida la ruta por la cual estés tal vez llevando cada una de tus decisiones y hacia qué punto vas a llegar. Y eso es una gran bendición, el poder tener ese entendimiento y ese discernimiento de las cosas. Pero se van a adquirir a través de la sabiduría. Y lo está clamando, lo está gritando literalmente. Es una forma en la cual se está manifestando la sabiduría para decir, hey, reaccionemos, vamos a aprender lo que es aplicar la sabiduría en nuestras vidas. Y el versículo 2 dice, En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. La sabiduría está en algo excelso, está puesta en lo excelso. Al mismo tiempo también está al alcance, está con algo grandioso la sabiduría. Pero al mismo tiempo tú puedes alcanzar esa sabiduría. Está a tu alcance, joven. Esa misma sabiduría que ahorita vamos a ver que ha estado aún en la creación cuando Dios empezó a ordenar esta tierra. Esa misma sabiduría está a tu alcance. ¡Qué bendición, joven! Pero está también puesta en algo excelso. El versículo 3 dice, En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh, hombres! ¡A vosotros clamo! ¡Oh, joven! ¡A ustedes clama la sabiduría! Y dice, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Esto quiere decir que le está hablando a los simples. Entended, oh simples, discreción. Y una persona simple es una persona seducible. Es una persona que se deja influenciar por los demás. Que a pesar de que pueda tener conocimiento de la palabra de Dios, se deja influenciar y empieza a hacer las cosas que los demás hacen simplemente por embonar o por encajar en cierto grupo. ¿Verdad? Y a veces, tal vez, esto te ha pasado a ti. Has caído en cosas que tú perfectamente sabes que no agradan a Dios, pero te dejas guiar, te dejas llevar, te dejas influenciar. Entonces, eso le llama al Señor a una persona simple que no sigue sus convicciones, que no sigue sus principios, que no sigue el temor de Dios. Y dice que aprendamos entonces de la discreción. Dice, vosotros necios, entrad en cordura. Discreción quiere decir que tengas sagacidad. Y la sagacidad te va a ser útil, joven, para que puedas, es la capacidad y la habilidad que te da para comprender las cosas y percibir lo que conlleva cada una de estas cosas que tú estás haciendo o las decisiones que estás tomando. Es la habilidad. Es una habilidad. Es una cualidad de estar siempre receptivos y alertas. de decir, híjole, no, a ver, esto, ¿hacia dónde me lleva? Esto está ocurriendo, pero ¿con qué fin? A ver, esta niña está comportándose de esa manera y me empieza a hablar muy bonito y quiere como que empezar a tener una relación más estrecha y quién es y qué propósito, qué puede haber detrás de esto. O sea, tienes esa habilidad para que en todas las cosas tú veas el peligro y veas los riesgos. A eso se refiere la discreción. Ahora, vamos a vamos a el versículo 6 el cual dice Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios la impiedad abominan mis labios dice la sabiduría la impiedad es la falsedad la impiedad es la mentira la impiedad es la hipocresía y estas cosas las abomina estas cosas son algo repugnante son algo asqueroso date cuenta como a veces uno está viviendo en esas cosas que son repugnantes y asquerosas y es lo que nos indica la palabra de Dios que mediante la sabiduría siempre habrá entonces cosas excelentes cuando aplicamos la sabiduría habrá cosas excelentes y y todo lo que la sabiduría nos da son cosas rectas por lo tal el contraste son la mentira la hipocresía la falsedad por ende son cosas repugnantes son asquerosas para la sabiduría porque está en el contraste de lo que es la sabiduría versículo 8 justas son todas las razones de mi boca no hay en ellas cosa perversa ni torcida todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella joven yo sé que hoy en día tú tienes tal vez muchos anhelos en tu corazón Dios los conoce Dios los conoce perfectamente pero por encima de todo eso antes de todo eso más precioso es la sabiduría más valiosa es la sabiduría por eso la importancia de que todo lo que tú quieras hacer todo lo que tú quieras emprender todo lo que tú quieras lograr en esta tierra aún en lo secular lo filtres a través de la sabiduría o a través del temor de Dios porque en ello cuando Dios te permita si es que esto porque no seguramente muchas de las cosas que tú anhelas no son meramente pecado o no están en contra de la voluntad de Dios pero si tú antes de eso pones como más valiosa la sabiduría para llegar a ello cuando Dios permita en su soberanía que tú puedas llegar o alcanzar dichas cosas las vas a disfrutar de una manera diferente las vas a digerir de una manera diferente y el propósito se cumplirá porque estás anteponiendo con más valor la sabiduría nada se comparará con esto nada nada de verdad no hay comparación alguna el versículo 12 dice yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco el principio de la sabiduría ¿cuál es? joven el principio de la sabiduría es aborrecer el mal esto es decir cuando tú aborreces algo ¿qué pasa? pues no lo toleras cuando no puedes tolerar algo pues no lo no estás en contacto con eso o no te expones a eso entonces eso quiere decir que no lo vas a tolerar en tu vida lo vas a rechazar inmediatamente pero también es que no convives con ello y cuántas veces joven a lo mejor dices bueno yo yo no hago tal cosa yo no caigo en esto yo trato de guardarme en aquello pero a veces inconsciente o conscientemente empezamos a tolerar dichas cosas empezamos a con los que nos rodean o en el ambiente que nos encontramos empezamos a ser permisivos de las cosas que sabemos que tenemos que aborrecer y estamos echando de menos bueno más bien estamos menorizando la sabiduría estamos tolerando cosas que no agradan al señor y en automático pues estamos dejando de aplicar la sabiduría en nuestra vida por eso el temor del señor es aborrecer el mal el temor del señor es aborrecer el mal ¿sale? grábense muy bien eso porque yo sé que a veces nos agarran en curva pero yo te digo por ejemplo un ejemplo muy común tal vez ¿qué pasa cuando alguien alburea? cuando alguien te dice algo en doble sentido ¿qué reacción tienes? cuando alguien te dice en la escuela o en el trabajo para los que a lo mejor o en la familia en las convivencias se empiezan a dar este tipo de cosas si alguien dice algo con doble sentido ¿cuál es tu reacción? porque ahí se tiene que manifestar entonces obviamente no te vas a levantar de manera imprudente y a callar a todo mundo y a regañar a todos pero simplemente tú tienes una actitud de que no esto no esto no es grato para mí o o empiezo a a a a cambiar de conversación o me muevo de lugar o algo hago porque no no lo no lo puedes tolerar y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros una cosa también es que nosotros nos cuidemos de ello pero también que no lo tolore no lo toleremos ya si el escenario entonces es complicado y no puedes hacer mucho que se deje ver que eso no va contigo porque a veces estamos en esa situación y alguien nos dice algo de doble sentido y mucha gente reacciona como apapachándolo y diciendo no, no pasa nada me ha pasado que de repente estoy comprando en alguna tienda una refacción o con algún cliente y y y y pasa algo que ellos te empiezan a a seducir al mal o te 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 meten en una conversación que no edifica y a veces eh yo tengo de dos o decir ah sí verdad no pues sí no hay que mira que 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 el alcohol que el que las mujeres que ah no sí verdad no sí no no pasa nada o decirle no sabe qué mire yo soy cristiano este yo no hago esas cosas yo no estoy de acuerdo en ello y mi postura es esa con con el respeto debido verdad pero a veces nada más escuchamos y y y no aplicamos y no se manifiesta el que nosotros no toleremos esas cosas eso fue un ejemplo pero puede haber muchas otras cuestiones en las cuales tú debas examinarte en decir en qué área estoy tolerando y no estoy aborreciendo el mal vale nos quedamos en el versículo 14 ah no perdón también menciona aquí la soberbia la arrogancia y la boca perversa esto que aborrece verdad la 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 sabiduría aborrece estas cosas cuidado joven de también tener este tipo de actitudes no no solamente fuera de de casa o en casa porque aún también en la iglesia tenemos este tipo de actitudes a veces te dicen oye tú fulanito haz esto y cómo es tu actitud con ojos altivos verdad ay por qué yo y y empiezas a tener eh arrogancia o altivez o soberbia y y todo eso dice la palabra de Dios que es aborrecible verdad que se aborrece ten cuidado joven porque a veces inclusive en la iglesia con qué actitud llegamos miren con mucha tristeza a veces les he dicho joven se ve se refleja en qué condición vienes a veces llegamos a la iglesia con una actitud de soberbia de arrogancia diciendo ay no qué flojera aquí este pues nada más me hablan de esto y de esto y de esto y de esto y de la sabiduría y que el consejo de Dios que que debo atender a la palabra de Dios que debo orar que debo y empezamos con una actitud arrogante una actitud altiva y bueno joven quiero que sepas que eso no pasa por alto que esas cosas van en contra de la sabiduría y son aborrecibles entonces entonces ten cuidado joven porque mientras más tengas estas actitudes vas caminando en contra del temor de Dios y en contra de la sabiduría inclusive en casa también si si tienes alguna actitud de estas en casa con tus papás con tu con tus familiares con tus seres queridos pues es tiempo de que cambies tu actitud eso está en querer pues marcar la diferencia en que hoy digas señor pues a lo mejor si de pronto tengo estas actitudes con tal persona ponte a cuentas pídele perdón a Dios y y cambia esas actitudes dice el versículo 14 conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reina los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia ve ve todo lo que la sabiduría conlleva ve todo lo que la sabiduría puede acarrear a tu vida joven dice mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida por la vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros ve todo lo que la sabiduría puede acarrear a tu vida que bendición que paquetote y al final se va a reducir en un fruto bueno no reducir sino que se va a manifestar en un fruto esa sabiduría y esa sabiduría joven de la cual sabes que es lo mejor de todo que esta sabiduría puede trascender por tus generaciones la vas a poder heredar a tus hijos y así sucesivamente una de las cosas que tanto agradezco a Dios también es el hecho de que me hayan heredado esta sabiduría que al día de hoy sigo aprendiendo sigo conociendo más pero finalmente la semilla ahí estuvo y es la mejor herencia que pude haber recibido entonces ese gran fruto si nosotros lo buscamos si nosotros lo alcanzamos y nos esforzamos arduamente para alcanzarlo va a poder trascender por tus generaciones joven y que bendición es eso el versículo 22 dice Jehová me poseía en el principio es decir a la sabiduría ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos perdón cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba ya ordenado todo y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo es decir la sabiduría joven ha estado presente en la creación y trabaja con el creador y en esa sabiduría vemos como todas las cosas que Dios formó en esta tierra son hermosas son perfectas cada una de las cuales podemos contemplar podemos disfrutar y ahí vemos también aplicada la sabiduría que estaba dice aquí desde desde la creación desde antes de todo esto la sabiduría ya estaba ahí con con operando de alguna manera la sabiduría de Dios evidentemente entonces qué bendición jóvenes que esa misma sabiduría que hoy podemos también ver cómo estuvo operando desde la creación hoy la podemos tener al alcance hoy está al alcance de de ti y de mí qué bendición joven dice el 34 bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios una gran bendición alcanzar el favor de Dios joven cuando uno camina por esta vida con el favor de Dios es lo mejor que podamos tener porque obteniendo el favor de Dios sabremos entonces que todas las cosas como habíamos comentado anteriormente todas las cosas ayudan a bien pero aquí dice a los que aman dice un versículo anterior de este capítulo que la sabiduría ama a los que la buscan y también aquí en relación a lo que les comento todas las cosas a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y ahí está operando el favor de Dios entonces el favor de Dios se va ajustando o más bien se va dando conforme a sus propósitos en tiempo y forma todas las cosas que tú con el favor de Dios puedas vivir o experimentar serán por un bien serán por un beneficio serán porque Dios quiere obrar en tu vida más no tener la desdicha y solamente estar alcanzando la corrección de Dios la disciplina de Dios porque si tú hoy menosprecias la sabiduría el Señor de alguna manera va a volver a llamarte a la sabiduría pero a través de muchas veces situaciones difíciles por eso qué bendición que estemos viviendo con ese favor del Señor porque aquí vemos que claramente bueno el versículo 36 dice más el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte nuevamente vemos aquí que por alguna razón entonces vemos que hay dos caminos o la vida o la muerte no hay términos medios por eso decía claramente en los versículos anteriores que la sabiduría era palabras de verdad todas las palabras que hablaba la sabiduría era de justicia pero por eso mismo aborrece también la la mentira la hipocresía no podemos ser hipócritas o o seguimos la justicia o seguimos la vida o seguimos la muerte entonces joven nuevamente tenemos nosotros esta gran bendición al alcance la sabiduría y si tú aborreces la sabiduría quiere decir que entonces estás contra tu propia alma la estás defraudándote a ti mismo te estás haciendo pues algún daño y eso quiere decir que si no amas a la sabiduría entonces la aborreces y si la aborreces como estás en el lado opuesto estás atrayendo a la muerte estás queriendo alcanzar la muerte estás en dirección a la muerte y que estás amando a la muerte te imaginas alguien que que ame el ir hacia ese punto hacia ese destino pues no verdad creo que nadie 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 podemos decir no pues yo amo ese camino pero entonces con nuestros hechos tenemos que verificar el hacia dónde nos estamos dirigiendo y amar pues la sabiduría para que en ella encontremos la vida por eso el mensaje de hoy es la sabiduría te está clamando joven la sabiduría te está llamando como cuando tú ves a alguien que está corriendo peligro o se va a caer y tu tu reacción inmediata es gritar es decir hey oye cuidado hazte a un lado quítate o o te vas a caer cómo lo haces de manera enérgica de manera fuerte gritándole para que reaccione para que tenga cuidado de ese peligro entonces si tú joven recibes este clamor que la sabiduría está eh mencionándote en este en este capítulo de manera eh en que te está clamando pues es como podrás definitivamente entender el gran valor y la importancia de la sabiduría que es más valiosa que el oro preciado jamás habrá cosa más importante en tu vida más valiosa que lo que la sabiduría porque esta aplica en todas las seres de tu vida y para siempre ahora en esta etapa de joven más adelante en la etapa tal vez si Dios permite de cuando llegues a casarte joven señorita y podremos disfrutar de la vida que nos ofrece la sabiduría bueno pues espero y esta palabra la puedan recibir en su corazón que no no desprecien esta palabra y les animo chavos a que también sigan con su con su lectura diaria en su comunión con el señor y pues sigamos también prestos a lo que el señor quiera obrar en nosotros en esta situación de de pandemia que estamos viviendo me despido de ustedes dándoles un fuerte abrazo por este medio y que Dios les bendiga espero se encuentren bien espero vernos pronto hasta pronto